¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos, y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. ¡Suscríbete al canal! Y que no hay muchos días, que pueden ser muchos o muy pocos. Sea lo uno o lo otro, la ciencia ya ha cumplido una proeza. Desde que se le implantó el corazón artificial permanente, el primero de diciembre, Clark ha sido sometido a tres operaciones y sigue librando una fenomenal... ¡Quién está ahí! ¡Quieto! Espere, yo también quieto. Quieto ahí. ¡Acerquese! ¡Acerquese! ¡Quieto! 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 ¡No! No, no! ¡No! No, no, no. No, no, no. ¿Usted es que se quiere morir? No, no, no. No, no, no. Es muy sencillo. En este punto yo lo que tengo ganas es de matarla a usted. No quiero acribillar. ¿Y si eso pasara a usted en este momento, Noelén? Nadie la vendría a reclamar. Ya, siga ahí, tranquilo. Hágale, Montes, tranquilo. Vea, le repito. Yo soy la mano derecha de mi coronel Ramírez. Él está atendiendo un asunto importante, por eso me mandó aquí. Porque lo suyo es muy urgente, ¿no es verdad? ¿Y entonces en qué lo puedo ayudar? ¿No dice que lo van a matar? Sí. ¿Usted cómo sabe? Porque mi coronel Ramírez me mandó a recoger esto. Sí, lo que pasa es que... es que a mí me van a matar o me van a desaparecer, a mí me van a hacer algo. ¿Quién? La gente con la que trabajo. ¿Por qué? Es que cuando yo entré ahí de donde saqué la información, a mí se me dañó la chapa. Y entonces ellos contrataron a un señor para que tomara las huellas dactilares y... iban a entregar esos resultados hoy a mediodía. Y cuando se den cuenta que yo soy el de los resultados, pues me van a matar, ¿no? ¿Y ellos qué saben de usted? Pues todo. ¿Saben que trabajan conmigo? ¿Saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia? Oiga, ¿y...? ¿Ustedes no me pueden proteger? Acabo de hablar por teléfono. Benilda. Lo declaró. Ya están trayendo a doña Benilda para acá, mi coronel. ¿Dónde la acomodo? Llévela a las aves juntas, ofrézcale un tinto y yo mientras tanto pienso que lo que voy a hacer con ella. Bueno, mi coronel, permiso. Gracias, Marcia. Doctora, ¿será posible que usted hable con el procurador para que no se meta en el camino y podamos seguir protegiendo a esta mujer? Por eso no se preocupe, coronel. Yo me encargo de eso. Quisiera hablar con Benilda antes de que se la lleve para la estación, si usted me lo permite. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Permiso, mi coronel. Necesito comentarle algo urgente. Coronel, ya nos vemos. Ya nos vemos. Mi coronel, tenemos dos horas para salvarle la vida a Hermes y la verdad no se me ocurre cómo. Vamos, quedadita. ¿Qué más, don Luis? Es que la máquina otra vez estaba fallando lo del sistema hidráulico que yo le comenté. Es que yo le estoy apretando ahí el tornillo que usted me dijo, pero otra vez estaba chorriendo aceite, entonces a ver si... ¿Qué dicen en la Aerocivil? Doctor, ellos dicen que si usted emita el decreto o paran inmediatamente la cera una vez. Tenemos que emitir ese comunicado hoy mismo. Todo avión de navegación general, así sea porque tenga una coma mal puesta en la licencia, lo vamos a detener, ¿bueno? Pero, doctor, se nos va a venir todo el mundo encima. Que se vengan, que se vengan. Esto es solo el principio. Es más, vamos a emitir una circular para todos los aeropuertos para que en plataforma revisen al derecho y al revés y al más mínimo error que nos lo remitan a nosotros y nosotros lo estudiamos. Bueno, necesito para el debate del 19 de agosto una relación completa de todas las aeronaves que han tenido licencia ilegal, licencia irregular. ¿Sí? Sí, doctor. Los aviones son el lado flaco del negocio de esta gente. Si detenemos los aviones, detenemos gran parte del negocio. ¿Está claro? Sí. Sí, doctor. Así que desde este momento debemos considerarnos todos bajo amenaza. Ay, Juan Manuel tampoco. No seas tan dramático. No, no es dramatismo. Les quiero contar que anoche Isi recibió una amenaza en su casa. Le rompieron un vidrio con un ladrillo al cual iba amarrado un crucifijo. Así que esto es clarísimo. Bueno, ¿y si se ve por qué fue? Yo presumo que fue por el artículo que escribió Isi sobre los cinco soldados muertos. Así que por favor póngame atención. De aquí en adelante, todo el que escriba un artículo sobre narcotráfico, dinero caliente, orden público, cualquier cosa de estas no va a firmar su artículo. Perfecto. Eso sí no me parece justo. Marilera, por favor. ¿Sabes qué? No sería justo que perdiéramos otro periodista. Eso sí no sería justo. No, y no sería justo que usted la mataran solamente por favor. No, no, espera. Estamos aquí para solucionar las cosas, así que tenemos que buscar... No, puto. O sea, en este país están pasando cosas demasiado graves como para que esta estúpida se la quiera dar de heroína. O sea, por eso mataron a María... a María Margarita. Usted a mí me respeta, Isis. No la estoy respetando. Le quiero salvar la vida. ¿Cómo va, Isis? Miña, siéntese. Permiso, doctor. Ajá. El decreto está elaborado, revisado y listo para su firma. Los otros son documentos que vienen del Ministerio de Hacienda respecto de las investigaciones que se hicieron de los dineros que entraron a las campañas. ¿Queda algo interesante aquí? Sí, señor. Hay una lista de 27 nombres, todos políticos, y ninguno sabe de dónde sacó el dinero. ¿Qué es lo que me está diciendo? Usted es un berraco. Simón, siéntese. Gracias, doctor. ¿Y quién redactó este documento? Yo mismo, doctor. O sea, doblemente berraco. Disculpe, doctor, pero como verá, esto no es para nada popular. Simón, el poder se desgasta y se pagan cuotas de popularidad. Aquí nos vamos a ganar muchos enemigos y con esto vamos a pagar nuestra primera cuota. Gracias, Lita. Hágame un favor, comuníqueme con el presidente. Gracias. Gracias. ¿Me puedo tomar el día libre? Por supuesto, te puedes tomar el día libre. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar una razón para seguir creyendo en esta profesión. Para seguir creyendo en esta profesión. Señor presidente, ¿cómo está? Es que quería comunicarle que estoy a punto de firmar el decreto para parar los aviones y quería mantenerlo al tanto porque lo va a publicar. ¿Cómo? Como usted diga, señor presidente. Sí, señor presidente. Publiquémosla. Exacto, doctor. Colombia se encuentra en una gran crisis moral por unos cuantos conglomerados que controlan y determinan las palancas y los resortes vitales del manejo de los más importantes sectores económicos de nuestra sociedad que hoy condicionan el destino de nuestro pueblo. Semanalmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por droga a Colombia y que traen muchas veces insumos o que traen los productos por los cuales se intercambia la droga bien sea dinero, armas, cualquier otro tipo de producto. Gracias. La cuestión aquí es muy sencilla. Si su mamá habla, esa es la última foto que le tomaron a usted. ¿Qué tal que yo hubiera abierto el pico? Menilda, todo lo que pasó también nos tomó a nosotros por sorpresa. Y aunque le parezca muy extraño lo que le voy a decir, la única manera de poderla proteger es que usted le cuente todo a un juez. ¿Y que me maten por zapa? No. En el momento en el que el juez sepa lo valioso de su testimonio nos va a dar todas las herramientas para poderla tener a salvo. Vea, sin abrir el pico casi me bajan. ¿Cómo será si yo hubiera hablado? Me matan a mí, a Anabel y me paso a la niña. Coronel, le estaba explicando a Benilda que todo lo que pasó también nos tomó a nosotros por sorpresa. Lamento mucho todo lo que ha pasado doña Benilda. Tanto así que me da esta pena. Si por mí fuera, yo a usted la dejaba en libertad y la ubicaría en el lugar más seguro del mundo, pero como están las cosas, tenemos que seguir trabajando por su seguridad. Quiero que a usted le quede algo bien claro. en este momento usted está bajo mi responsabilidad. Su vida depende de mí, pero para que yo pueda responder necesitaría que declarara ante un juez y le dijera todo lo que pasó. Yo sé que en estos momentos usted no confía en absolutamente en nadie, pero déjeme decirle una cosa. Si usted declara ante un juez, es más probable que a mí me llegue a pasar algo que a usted. Piénsale. ¡Don Gonzalo! ¡Don Gonzalo! Apareció el señor Mackenzie, se comunicó por los radios de seguridad que están en el aeropuerto de las colinas y que es grave porque nos tienen retenido siete de los aviones de nosotros y prácticamente ahí todo quedó quieto. Ya mismo voy a averiguar qué es lo que está pasando. No, yo tampoco tengo ni idea qué es lo que puede ser. claro, lo que pasa es que ahora como nos cambiaron a toda la gente a averiguar va a estar un poquito más difícil. No, no te preocupes, José, yo ya mismo me pongo en eso. ¿Qué es lo que está pasando con eso, Cuyano? No, se acabó de colgar con Roxana, dice que va a averiguar. Para eso sirvió el embeleco de Pablo en el Congreso. ¿Ahora cómo nos vamos a quitar así? Ministro, no se me va. Doctor, ¿por qué no mejor hacemos una rueda de prensa? ¿Tanto así? Doctores que han llamado quince periodistas y dos revistas internacionales, a no ser de que le hagamos una cita a cada uno. No, citemos los dos al tiempo, mañana bien temprano. Listo, sí, señor. Simón. Señor. Venga, organicemos rueda de prensa para mañana, tipo ocho en punto, o organice bien eso con Gracielita que no se va a quedar nadie por fuera, ¿bueno? Sí, señor, rueda de prensa 8M. Listo, toma. Qué pena, doctor, no necesita el director de la Aerocivil. ¿Está aquí? Está abajo. Seguramente viene a felicitarme, si debe ser eso. Dígale que siga. Bueno, sí, señor. Señoras y señores, empezamos en este momento a perder cuotas de popularidad, por favor, nos dejan solos. Gracias. Vamos a carpeza. Así es la vida cuando se hacen las cosas bien y cuando se hacen las cosas limpiamente. Siga, por favor. Gracias, mi hijito. Señor ministro. Doctor, siéntese. Cuénteme. Tengo la vida hecha cuadritos. Te tengo una sorpresa. Alguien vino a visitarte. Ingrid. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Muy bien. Sí. Mira, vine con una amiga que te quiere conocer. Se llama Isis. Hola, Moisés. Yo soy Isis. Salúdala. Ingrid, ¿me permites un momentico, por favor? Sí, claro. Moisés, ¿tú puedes atender a Isis mientras hablo con Laura? Sí, ya vengo. Tengo una noticia que puede ser buena y mala a la vez. Nos dieron la residencia en Canadá. Esa es una muy buena noticia para ustedes, yo sé. Mami, lo que me preocupa es Moisés. O sea, ¿qué vamos a hacer con el niño? Lo peor de todo es que más o menos en dos o en tres meses ya tengo que estar en Canadá. Hasta aquí está bien, Pinson. Muchas gracias. Gracias. Disculpe la demora, doña Benilda. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? ¿A mí quién me dice que si yo hablo no me matan? Se lo digo yo. Entiendo que usted esté desconfiando de todo el mundo, pero como se lo dije antes, solo tengo mi palabra. porque es que usted sabe que yo no estoy sola. Tengo una nieta y pues si a mí me pasa algo ella queda sola porque usted sabe que la mamá fue y la dejó tirada, ¿no? Claro, entiendo. Y pues con ese papá que tiene, pues mejor dicho, ella está sola, solo me tiene a mí. ¿Qué es lo que está pensando, doña Benilda? Bueno, pues como ya sabemos que Ana Belén está viva y está secuestrada por allá, pues... Si a mí me toca hablar, yo hablo. Claro, yo hablo. Pero con una condición. Que me traigan a Belén. ¿A dónde? Pues aquí o donde yo esté, pues porque si ella está viva yo no entiendo por qué se me traen la niña y a ella no. El ICBF tiene la custodia del niño. Nosotros lo que intentamos darles como todo el amor y el cuidado hasta que se llegue a una solución permanente y el niño lo sabe. Pero pues... esto no es una adopción. Como su nombre lo dice, es un hogar sustituto. A mí lo que me duele es que no nos podemos llevar al niño y mucho menos sacarlo fuera del país. Bueno, pero más allá de las leyes, ustedes se quieren llevar a Moisés. Ay, ¿qué más quisiéramos? ¿Y por qué no hablamos con bienestar familiar para que adelanten los trámites? No, no se puede. No se puede porque la patria potestad solamente la tienen los padres biológicos y como oficialmente no sabemos dónde están hasta que no se aclare la situación familiar. El bienestar no puede dar ninguna solución referente al niño. ¿Y entonces? No sé, hay que esperar a que las autoridades aclaren el tema. Claro, y si se comprueba que es huérfano, eso quiere decir que sobrevivió a la masacre y es ponerlo en peligro. Qué alegría tenerlo por aquí, hombre. Bienvenido a la Chihuahua. Bienvenido a la Chihuahua. Muchísimas gracias. Gracias, Bartolo. Don Fabio. José Domingo. Cuyano. Supe que vino el helicóptero. ¿Se lo liberaron? No, no, el helicóptero yo lo tengo todavía bloqueado, pero de todas maneras nosotros lo despegamos. Don Fabio, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le provoca? ¿Whisky? Aguardiente, ginebra. ¿Qué le provoca? Aguardiente. Aguardiente. Ophelia, hágame el favor y me traiga una botella de Aguardiente y tres copas. Bueno, y cuénteme, don Fabio, ¿los aviones sí los han podido despegar? No, nos pararon todas las operaciones. En este momento tengo cinco aviones parados en Medellín, ¿cómo te parece? ¿Y Pablo qué dice? Bueno, Pablo estaba tratando de dar la pelea en lo político, pero vos sabes que eso es muy largo, muy dispendioso y muy demorado. Hombre, yo le digo una cosa a usted, don Fabio. Pablo es un bandido. ¿Él de verdad cree que es político? Bueno, ¿y a vos qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Se me ocurre, don Fabio, que nosotros nos dediquemos a lo que sabemos hacer bien. El problema es que lo que nosotros sabemos hacer bien no lo podemos hacer precisamente porque los aviones están parados, ¿cómo te parece, Gonzalo? Mire, don Fabio, usted sabe que este negocio de nosotros no es un negocio común y consciente. Usted sabe que si tenemos un problema no podemos ir a la Cámara de Comercio a decir que tenemos que hacer una denuncia. ¿Qué pasó con el susto que Pablo le iba a pegar al ministro de Justicia? Hombre, Gonzalo, lo que pasa es que parece dice que ese ministro no se asusta fácil. Pues si no se asusta tan fácil, asustemos lo difícil. Bueno, yo cumplo con decírtelo, ¿no? Pablo quiere que nosotros esperemos. Él me pidió que viniera a hablar personalmente con vos. Cosa que le agradezco, don Fabio, pero... ¿qué es lo que Pablo quiere que esperemos? Bueno, yo en realidad no sé qué están planeando ni me interesa meterme en eso. Pablo dice que en menos de 15 días ese ministro se cae porque se cae. Pero es que vamos a parar a medio país. ¿Y es que medio país tiene licencias ilegales? Yo no estoy diciendo eso. Yo acabo de posesionarme y este problema me coge con los calzones abajo. Súbaselos tranquilos, doctor. Mientras la gente tenga las licencias en regla no va a dar ningún problema. Pero es que están pagando justos por pecadores. Los justos están furiosos. Entienda usted, en este país el que tiene dinero para comprarse un avión privado y no es delincuente es porque tiene poder. Están presionando mucho. ¿Qué tipo de presiones? Van a pedirle mi cabeza al presidente de la República. Tranquilo. Tranquilo, doctor, vamos a solucionarlo de la manera más fácil. Usted lávese las manos y écheme toda la culpa a mí. Sí, no tenemos ni siquiera que molestar al señor presidente. Diga que todo es culpa mía. Mándelos a hablar conmigo. Yo vuelvo mañana. ¿Y a qué horas? No, a la hora que quieran. Además, no solamente ella, porque Isis también quiere volver a verte. Pero... pero temprano, ¿eh? Vale. Sí. Despídete de Isis. Chao. 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 Que estén bien. ¿Por qué estás triste? Vamos a decirle que de eso. Pasaste rico. Bueno. Salud, Fabio. Salud. Salud. Salud, pues ya no. mire, don Fabio. Yo voy a ser muy franco con usted. A mí me parece que los hipócritas oligarcas de este país, la clase privilegiada, no va a dejar que un tipo como Pablo Escobar se les pavonee campante. No es la política. Eso no va a pasar. Se lo aseguro. Y con todo el respeto que usted me merece, yo sí le tengo que decir a usted que yo ya tomé carta en el asunto. ¿Qué fue lo que hiciste, hombre, Gonzalo? Pues sacarlo del país. Eso es imposible por lo que nos dijo Laura. Claro, pero si nosotros pudiéramos conseguirle asilo en otro país. ¿Cómo así? Pues claro, es que si nosotros demostramos que Moisés está en peligro, es muy fácil que en un país como Suecia, Dinamarca, hasta el mismo Canadá, pues le den asilo político. Pero para eso necesitamos demostrar que el niño no tiene familia. Y eso significa ponerlo a la vista de todos como testigo de lo que pasó. Claro. A menos de que alguien extraoficial se encargue de conseguir las pruebas sin exponer a Moisés. ¿Verdad? Hombre, Gonzalo, yo quería pedirte un inmenso favor. A ver, que esto que hablamos pues quede entre nosotros dos, ¿no? Yo sé que vos tenés razón, pero entendé que yo no puedo pues poner en peligro mi relación con Pablo, ¿no? Es que este negocio se está alargando y yo quiero que lo que saque de aquí le quede a mis hijos y a mis nietos. ¿Entendé, por favor? Eso es hora decirlo, don Fabio. Gracias, Gonzalo. Vení otra cosita. Yo quería ver a Tupac Amaru, pero como la charla de nosotros se alargó, entonces pues será para otro día. Hombre, don Fabio, usted sabe que esta es su casa cuando quiera venir. Me dice que me dice. Bueno, Gonzalo, muchísimo gusto. Me encantó verte. Igualmente, hombre. Hasta luego, Gonzalo. Vamos, muchachos. Bueno, señores, los necesito aquí a todos reuniditos. Rapito, pues. Rapito, pues. A ver, qué pereza tienen de vivir, Rosero. ¿Está dormida o qué? Bueno, ¿estamos todos? A ver, nos mandé a reunir porque necesito decirle una cosa muy importante. De todas maneras, yo voy a hablar con el procurador a ver qué hacemos y a ver si esta señora entiende. Yo, mientras tanto, lo voy a dejar con dos de mis mejores hombres, pero si llega a pasar mucho tiempo y no declara, voy a tener que enviarle a una cárcel convencional. coronel, usted cuenta conmigo. Muchas gracias, igualmente. Yo le cuento qué me dice el procurador. ¿Va a dar cambio? Adelante, cambio. Procedan con el operativo, cambio y fuera. ¿Falta alguien? Solamente Cavieres, que está en los de la aduana. Todos los que están acá ya les tomó la huella, ¿cierto? Sí, señor. Va a venir el detective de las huellas a ayudarnos con el caso de la rata, a ver si lo podemos solucionar. Pero primero vamos a llamar a lista, herman Bonilla. ¿Eso es un operativo? Recibimos una amenaza de bomba en esta bodega. Evacuamos, salimos despacio y en orden hacia la calle. Vamos, vamos. Vamos, evacuamos, evacuamos. Evacuamos, no queda nadie. Vamos, muy bien. García, colabore, que hay una bomba, ¿no escuchas? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, sí. ¿Qué es eso? Señorita, nadie le envía aquí y le traje esto. Ya que usted necesita alimentarse bien, hágase ese favor. Señorita, ¿ha vuelto a saber algo de su vida? Cualquier cosa que necesites va a ver una persona allá afuera. Cualquier cosa. Cualquier cosa que necesites. Tráigala a la casa, cambio. Ordene. Ay, Benilda, su posición está siendo muy difícil. Entienda que si usted no nos colabora, nosotros no vamos a poder seguirla protegiendo. Es importante que usted nos dé información para que un juez se dé cuenta lo valiosa que es usted y no la mande a una cárcel donde le pueden hacer daño. Bueno, pero yo primero necesito hablar con Julián. A mí sí me parece esto un abuso porque esta es una bodega de gente decente, gente trabajadora. No, es que... No, 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 ahí no. ¿Ahí qué queda? Pues aquí guardamos unos papeles importantísimos de esta bodega y esta puerta no se puede abrir. Abra la puerta, la llave. No, pues las llaves están acá, pero a mí sí me parece que esto es un atropello, yo no veo ninguna orden. No necesitamos órdenes, abra la puerta. Bueno, y si no tienen orden, entonces ¿quién les avisó? Anónimo, anónimo, abra la puerta. Santa María. Rápido, por favor. Sígase por acá. Llegame un poder y tome asiento ahí. Pinzón, llévese esto para el laboratorio. ¿Pero por qué se llama mi equipo? Que vamos a revisar los elementos que lleva ahí. Ya le dije que esos elementos son míos. Oiga, ¿y ustedes a dónde me trajeron? ¿Esto qué es? ¿Y a dónde más lo vamos a traer? Pues al Tequendama para que el señor esté bien cómodo. Usted no sabe con quién se metió. Yo tengo amigos muy poderosos. ¿De verdad? Pues buenísimo. Podemos mandar a hacer un desayuno y me los presenta. No, en serio. Oiga, ustedes no se pueden detener así de esta manera. ¡Esto es una arbitrariedad! ¿Qué es lo que pasa, Radar? Mi coronel, que el señor está molesto porque lo detuvimos. ¿Y por qué detuvieron al señor? Porque en la zona de amenaza de bomba, mi coronel, el señor portaba elementos privativos de los cuerpos de investigación. Mi coronel, un equipo de dactiloscopia lo puede tener cualquier persona. Le he dicho mil veces al señor que ese equipo es mío. Y usted detiene a este caballero solo por tener un equipo de dactiloscopia. Mi coronel, lo que pasa es que es muy parecido a los que nosotros usamos aquí en la policía. ¿Y a usted quién le ha dicho que en la policía somos los únicos que tenemos esa clase de equipos? Pero, mi coronel, es que tiene todo el equipo, las fichas... Respóndame la pregunta. ¿Quién le ha dicho que en la policía somos los únicos que tenemos esos equipos? A lo mejor el señor puede ser investigador de una empresa aseguradora, ¿o no? Claro. ¿Ah? ¿Y el señor trabaja en alguna aseguradora? Bueno, no, pero es como lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, trabaja para una empresa de seguridad. ¿Sí ve? Yo soy íntimo de Campos, de Servigat, o de Rodríguez, de G9. Supongo que trabaja en alguna de ellas, ¿no? No, mi coronel. Lo que pasa es que la empresa es mía. Ah, la empresa es suya. ¿Y cómo se llama la empresa? Navarro Investigaciones. Navarro, Navarro Investigaciones. Me suena, me suena. Qué embarrada con usted, señor. Qué pena, qué pena. Aparte de todo el material de trabajo del señor, ¿qué más pudo encontrar a usted para justificar que el señor esté aquí? Nada, mi coronel. ¿Nada? Señor Navarro, Navarro, es que es su nombre, ¿verdad? Sí, mi coronel. Discúlpenos, por favor. Disculpe la torpeza de esta gente. ¿Será que podemos pasar a mi oficina? ¿Nos sentamos con calma, nos tomamos un café y limamos esta aspereza y este mal momento que tuvimos que pasar? Sí, me parece muy bien. Muchas gracias. El señor Navarro se va para mi oficina y espero que allá llegue todo lo que le incautaron, ¿de acuerdo? Señor Navarro, por favor, sigue. Gracias. No entiendo usted cómo puede traer gente a este hueco. Pinzón, quítele las esposas, por favor. No estamos volando dos aviones. Entonces, ¿qué propone? Que arreglemos lo de las licencias. Bueno, y mientras eso, ¿qué hacemos? Mira, podemos mandar la mercancía por tierra y pasarla a Panamá porque allá yo puedo conseguir aviones y llevarla a los Estados Unidos. Pero para hacer eso hay que pasar por territorio de Rincón y de Molina. Pero hay que hacerlo pronto porque el mercado en los Estados Unidos se nos está cayendo. Bueno, ¿y si has sabido alguna novedad de este tipo de Rincón? Pues con Molina hablaste ayer, pero con Rincón, que fue el más beneficiado, aún no nos agradeció el favor. No, hagámosle. De todas maneras, vamos a pasar por ahí de todos modos. Perfecto. Listo. ¿Usted cree que hay algún otro punto de esta bodega que debamos mirar? No, ya se pueden ir. Oiga, maestro, a mí no es que me guste esto mucho. De hecho, es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer, aunque usted esté dispuesto a arriesgar a que toda su gente muera en pedazos. ¿Hay algo más que debamos mirar, sí o no? No, señor, ya se pueden ir. ¡Falsa alarma! ¡Nos vamos! Vamos. ¿Cuándo piense usted que las voy a poder ver otra vez? A mí no lo sé. ¿Cómo sí? Paloma se quede, Aulia. Paloma, yo le suplico que me saque de aquí. De que yo no me quiero morir. Mucho menos antes de ver a Paloma, por favor. En el mundo del reflejo, capturada estaba yo, entre grietas de dolor. En soledad, buscando la salida. En soledad, y sin mirar atrás. Y lo que tengo ganas, es de matarla a usted. ¿Y si eso pasara a usted en este momento en Aulia? Nadie la vendría a reclamar. Nunca se quebró mi alma, nunca se perdió el amor, en las noches del horror. ¿Los tienes todos? A ver, repítemelos. Bien, acuérdate que los primeros son del Partido Conservador y los últimos del Partido Liberal. Bueno, sí, sí, mi amor, estamos al pendiente, bye. Dice Roxana que no lo ve para nada difícil, que les voy a mandar una invitación de alguien que quiere invertir en programas sociales a través de las campañas de cada uno de ellos. ¿Para cuándo? Entre hoy y mañana prepararé la reunión. Dispense, patrón. Lo que pasa es que es importante que usted vea lo que pasó. Hágame el favor. Un saludo. Pag. Un saludo. Paso. Carré. Un saludo. Un saludo. Uno. Un saludo. Un saludo.